Han pasado varios años de la pesadilla que Tatiana Segura vivió al lado de su ex esposo Andrés Puente. Sin embargo, ahora que su hijo Andrik de 16 años se lanzó a la música, si acaso estaría dispuesta a permitir que el padre de su retoño guiara su carrera como lo hizo con la suya. No existe, no existe. Su imagen paterna es mi papá. Y aunque prefirió retirarse ante dichos cuestionamientos, dijo claro cuál es la relación que tienen sus hijos con su ex. ¿Cuál es la relación hoy día? Nula, gracias. Antes de huir, Tatiana recordó aquel día en que sus sueños de ser cantante estuvo por los suelos, tras recibir una crítica que la destruyó por completo. A mí me lo hicieron como a los 15 años en Estrellas de los 80s y me dijeron, ¿cómo cantante? Definitivamente no. Y mírame, ya llevo 34 años cantando. Si yo no hubiera tenido el carácter que tengo, me hubiera regresado al día siguiente a Monterrey a hacer otra vez normal mi vida normal y a no cantar. Y aunque para el ícono infantil este acontecimiento la hizo pasar un desagradable momento, dijo que fue lo que la llevó a continuar con su carrera. Imagínate, era televisión en vivo y yo así de que tragué saliva, quería llorar y luego me di cuenta que la que me había criticado era directora de una revista, pero no sabía de música. Entonces eso me tranquilizó. A la semana siguiente fui a otro programa en donde fue un musicólogo, olvídate, Jaime Almeida, maravilloso y me criticó muy positivamente. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!